¿Diga? Yo no tengo nada de eso Vamos a ver, señora, no me engañes ¿Para? No me engañes Vamos, pues es que sí ¿Usted tiene algo en casa? Yo en casa, la televisión, la nevera ¿Usted tiene algo escondido? Porque lo sé yo Que es un limitador de teléfono ¿Cómo voy a tener yo? Si no tengo nada que el teléfono de la pared No me engañes Bueno, cuando quiera puede pasar por casa ¿Usted no tiene un grabador de centralita telefónica? No, señor, no, señor ¿No tiene un tirificador? No, señor Que todo está relacionado con la telefonía Muy bien, pero aquí no hay nada más que un teléfono Y lo tengo puesto en la pared Bien Por lo siento, señor, pero aquí no hay nada más que un teléfono Pero vamos a ver, señora Mi señora, mi señora, no tengo nada más que uno, señor Bien ¿Por qué me van a poner a mí otro teléfono si no tengo nada más que uno? Es que está puesto en la pared Porque usted lo ha pedido No, señor, aquí tiene que haber una equivocación Porque aquí hace una pila de años que tengo el teléfono puesto en la pared Por fuerza tengo que decirle que sí Hombre, es que van mañana a instalárselo A mí mañana, pues mire, lo siento, pero aquí mañana no hay nadie Y yo no he pedido el teléfono, ¿eh? Eh, señora Lo siento, pero yo no he pedido el teléfono Si yo la creo a usted Pero vamos a ver Vamos a ver Si mañana van mis operarios Sí, señor Tendrán que instalarlo Pero ¿cómo lo van a instalar? ¿Mandado por quién? Bien Porque mire, yo tengo uno puesto en la pared Y es de que me salía más barato Y hace ya una pila de años que me lo pusieron Y está puesto en la pared Sí, pero es que no tiene nada que ver, mujer Que no le ha pedido el otro teléfono, señor Señora, pregúntele a su marido Pero si mi marido no está cuantico que vea Pero ¿cómo va a pedir un teléfono? Pero ¿dónde está su marido? No está Pero ¿dónde está? Ah, no, pues ¿dónde está? ¿No ha venido todavía? Usted ha pedido un tarifador No, señor Grabador ¿Quién le ha mandado? Que yo lo haya pedido Pues Pregunta usted Mañana se lo ponen ¿A mí qué colines me van a poner? Ya me está Me voy a poner ya nerviosa Y hablándome Porque aquí yo no he pedido ningún teléfono Perdóneme, señora Pero mañana a las nueve de la mañana Pues muy bien A las nueve de la mañana aquí no hay nadie Porque como aquí no se ha pedido ningún teléfono Tenemos llaves mágicas Muy bien Aquí es de los... ¿Dónde quiere que se lo pongamos? ¿Quién le ha pedido? ¿Dónde quiere? Dígame el nombre ¿Dónde quiere que se lo pongamos? ¿En ningún sitio? ¿Porque no le ha pedido? ¿En la mesa del salón? No, señor Porque no le ha pedido Como no le ha pedido Aquí no entra nadie A poner teléfono En el baño No tengo nada más Que el de la pared Y no quiero otro teléfono Pero si ha pedido usted uno para el... No, señor ¿Por qué me va a hacer a mí Que yo he pedido el teléfono Si yo no he hablado con nadie? ¿Cómo que no he hablado con nadie? No, señor Entonces, ¿dónde se lo pongo? En ningún sitio Eso mismo Ahora mismo se lo digo ¿Que se lo lleva usted en el bolso? En el bolso Me ha cometido entre... No, 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 no